¡Suscríbete al canal! O, bueno, no sé, ya lo veremos, ¿vale? Pinta bastante guay. Me han dado la gay. Muchas gracias. Y, bueno, no sé. Antes de nada, no sé si haré serie. Tengo un montón de series abiertas, gente. Así que tengo dos opciones. O no subir más vídeos de primeras impresiones, cosa que no puedo porque están saliendo muchos indies y ahora el mes que viene, en marzo, van a salir más todavía y me gustaría traerlos el primer día. O subir más vídeos al día, ¿vale? Estaba pensando subir tres vídeos al día. Actualmente subo dos. No me cuesta nada, la verdad. Los grabo muy rápido, los edito muy rápido y creo las miniaturas muy sencillas. ¿Veis que tengo una plantilla para todas las miniaturas? Y podría subir más vídeos. El problema es que no sé qué horarios van bien. Porque mi audiencia, vosotros vosotros estáis fundamentalmente en Latinoamérica si no me equivoco. Tengo audiencia española, por supuesto pero sobre todo latinoamericana. Entonces, realmente no sé qué horarios van bien para yo publicar vídeos. Porque igual publico algo a las 12 de la noche aquí en España y vosotros lo veis a las 4 de la tarde, ¿vale? O lo publico aquí por la mañana. Digo, uy, qué guay por la mañana, pero Latinoamérica es de madrugada. Entonces, ¡ah! ¿Cuándo publico los vídeos? No sé. Pero creo que empezaré a subir tres vídeos para que tengáis tiempo bueno, tiempo, subiendo tres vídeos para poder cerrar las series. Porque abro series y series y series y... por ahora son juegos que son difíciles de terminar, ¿no? Pero bueno, que no me enrollo más Ya, ayudadme, comentadme cosas dadme consejitos, ¿vale? Con respecto a esto y horario, sobre todo Nueva partida Number 7 Caballero de la Muerte Ah, está en Early Access ¿De acuerdo? El contenido es limitado e irá saliendo poquito a poco Antes eras un caballero en búsqueda del Santo Grial Ahora eres un caballero no muerto en búsqueda del Grial Impío Nunca te encontrarás con un cruzado maldito más asombrado o a un estudiante de escrituras sacrílegas más dispuesto a aprender Para algunos, la muerte tiene la cara costumbre de hacer la vida más agradable La rara, ¿no? La cara Este es el mazo Vale, tenemos cartas de esqueletos Parece que unos son más fuertes que otros Mira, este tiene 250 de vida por lo que entiendo 4 de movimiento y 68 de ataque Estos tienen menos movimiento pero más vida y más daño Y estos tienen menos vida un daño más moderado y menos movimiento Pero claro, atacarán a distancia supongo 30, no sé lo que es y calavera supongo que significará minions, ¿no? Lo de 20 ¿Maná? ¿Puede ser? Son hechizos ¡Flash! Para enemigos Ah, vale A los enemigos le hago 50 de daño y les aturdo 0,5 segundos en un área pequeña Está muy bien Furia sangrienta Esto es para aliados 10 de daño Le hago 10 de daño a mis aliados Pero les doy 50% de velocidad de movimiento y 50% de velocidad de ataque Dura 10 segundos Armadura lista para los aliados Más 3 de armadura pero caminan más despacio Menos 95% de velocidad de movimiento Coge una carta extra Vale, pone beta porque, bueno me imagino que se referirá al early access, ¿no? ¿Y esto qué es? Armamento del infierno Mi personaje tiene Esto es como su pasiva, ¿no? 25% de ataque y menos 10% de velocidad de movimiento para mis unidades Vale, mis unidades son más fuertes pero avanzan más más lento Bueno, vamos a probarlo Selección de escenario Vale, solo hay uno Conquista de Chubat Del Chubat Ha llegado la hora Embarquémonos en esta épica conquista y destruyamos a los vivos Esta es la SID Tutorial Sí Voy a activar el tutorial, ¿vale? Para poder enterarnos bien cómo funciona la wea Prólogo Es un poquito Taku, ¿no? Mi personaje Enhorabuena Te has graduado en la Academia de los No Muertos La Academia te otorga un cristal engendro para prepararte para tu propia búsqueda de la conquista del mundo Extiende tu brazo y el cristal se unida permanentemente a tu energía vital Sin devoluciones Un cristal engendro es la tecnología más avanzada de invocación de esbirros no muertos en combate El tuyo se unía a tu cuerpo y alma para la eternidad No lo dañes Ahora que te has unido al cristal ¿Por qué no lo pruebas arrasando una ciudad? Avanza por el mundo y desencana tu ira por todas partes Que reine el caos A ver Otro combate Pusa cualquier tecla para saltar No, no va a saltar nada Quiero enterarme O sea, hablar a veces Vale Aquí estoy yo, entiendo Paga maná para jugar cartas Tu maná se regenerará automáticamente Vale ¿Cómo puedo Vale, saltar supongo, ¿no? Esto es un poquito Clash Royale, ¿no? O Clash of Clans o como se llame ¿Esto qué es? Ah, cambio el rumbo Esqueleto Ah, cada escaleta Cada carta escaleta invoca 5 Un momento, un momento Un momento Está un poco alto, ¿eh? Está un poquito alto ¿Cómo quito la pausa? Ahí está Vale, arqueros Vale, tengo que enterarme que es arrastrando Bueno, no sé si es arrastrando o qué ¿Cómo es esto? Ahora Tío, va muy Va muy deprisa el juego, ¿eh? Coges una carta extra Para enemigos 50 de daño, ¿no? Algo así ¡Pum! Vale, es un poquito Clash of Clans, ¿no? O Clash Royale No sé cuál es el el que es así de cartas que se van cargando el maná y tal Me recuerda un poco a ese juego Para aliados, para aliados Curia sangrienta Vale, atacan más deprisa Parecen aldeanos de la Age of Empires Tío Me los han matado todos What the fuck Lo que no muevo bien es el mapa ¿Cómo lo puedo mover? ¿What? Ah, vale Así, ok Está moviendo algo las flechas con esto Pero puedo moverlo así Una carta extra Tú, me matan Me matan Para enemigos Que me matan, tío ¡Eh, eh, eh! Calma, calma, calma Calma, calma Dadme tiempo a sacar unidades Pero vamos a ver que me matan Vale Me estoy reventando Muy bien Arqueritos Para aliados Tres de armadura Pero menos movimiento A ver, armadura Que se carguen ya ese castillo, tío ¿Se lo cargan? No da tiempo Más arqueros Igual no debería sacar arqueros sino soldados, ¿no? Me recuerda Hace Me recuerda un poquito Es una combinación entre lo que es Creo que me han gastado ese hechizo Tú, pues se me acaba La baraja Vale, lo he roto Creo, ¿eh? Lo que no entiendo es por qué tengo que coger la carta y ponerla aquí ¿No hay una forma de jugarla más fácil? Sin tener que ir hacia abajo Vale, mis unidades van por la izquierda y las de ellos van por la derecha ¡Ey! ¿Qué abrazo? Es mío el bastión este Ah, lo capturas y ahora es tuyo Entonces ataca a los enemigos Toma, furia sangrienta Les reviento A ver, unidad Tío, estaría bien poder Ah, vale Algo así Lo pongo sobre el terreno Vale, vale Estaba yo poniéndolo sobre aquí, ¿sabes? No hace falta ¿Esto qué era? Ah, para mis soldados, ¿no? Ah, vale Se me rebaraja la mazo La mano Y esto es No hay enemigos Pues gano, creo ¡Vaya paliza! ¡Bum! Vale Parece más bien un juego de móvil, ¿no? Que de PC ¡Victory! Vale, a ver No quedará Conseguirás más cartas y cosillas, ¿no? Joder, qué grande es esto ¿Dónde empezamos? Empezamos aquí, ¿verdad? ¡Coño! ¡Coño! Aquí hay un castillo gigante Este es mi maná Mi vida Mi mochila Me imagino que podremos cambiar las cartas o mejorarlas o algo quizás ¿Qué hay aquí? Hay una bandada de chubats A tu alrededor Uno aterriza a tu lado Posándose en un árbol muerto ¡Increíble! Dice el chubat Podría ser el próximo Necronator Sabes de lo que hablo, ¿no? Esto es un evento Esto es como el Slade Spire Los eventos ¡Ah! Estáis viendo, ¿no? La ruta Es como la del Slade Spire Parece que tiene un complemento un poquito también en Roguelite El chubat te mira El mago oscuro más poderoso que ha existido nunca ¿Quién, Voldemort? Perdió su poder hace un siglo ¿No te suena? En fin, por suerte sé cómo reclamarlo Y estoy trabajando como asesor de tiranos ambiciosos ¿Qué? ¿No te fías de mí? Te daré un regalo para demostrar que estoy de tu parte Venga, coge uno Elegimos un equipo Mejoramos un equipo o ganamos 300 almas No sé qué es el equipo No sé qué son las almas Pero creo que voy a mejorar Mejorar un equipo Ah, bueno Equipo puede ser esto Reliquias ¿Mejoramos un equipo? Voy a mejorar a los soldados ¿Verdad? O debería mejorar a los más baratos Debería mejorar a los más baratos porque son los más fáciles de invocar Ah, puedo elegir ¿Esqueleto veloz o esqueleto mortal? Vale, veloz gana más crítico y velocidad de movimiento Pero mortales ganan más daño más velocidad de ataque y más crítico Tío, pues estos son mejores A ver El de movimiento simplemente gana uno de movimiento Mientras que el mortal me da el mismo crítico que el otro Esto está mal No debería dar crítico O sea, deberían darte dos y dos ¿Entendéis? Es que te da dos Bueno, te da dos y te da tres Y dentro de esos tres es uno que te da este ¿Para qué quieres el veloz? Esqueleto mortal Gran elección Dice el Chubat ¿Cómo has aceptado mi regalo? Ya somos compañeros Siempre doy los mejores consejos No te arrepentirás Si quieres aclamar el poder de Necronator primero tienes que conquistar algunas ciudades Derrotar un par de ejércitos Ya sabes para demostrar que te lo mereces Seguro que un prometedor azote de la humanidad como tú puede con eso Vale, ahora puedo elegir izquierda o derecha Vale Esto es igual que el Lady Spire Pero vaya donde vaya ¿Esto qué es? Esto tiene como una hoguera en la bandera Esto tiene como un una balanza Debe ser una tienda quizá ¿Vas a la tienda? Bueno, puedo ir aquí y hay otra tienda aquí ¿Voy para la izquierda? Bueno, sí Igualmente tengo que ir para acá para pasar por el evento Así que el profesor Faltgan llama hogar a este pantano Dice el Chubat La academia de los no muertos debe estar mal para hacer que esto parezca vistoso No dejes que tus enemigos te retrasen Si te paras nos ahogaremos en el fango Pues nada Vamos allá Me está gustando Aunque creo que mejoraría muchas cosas Es tan early access teniendo en cuenta ¿Vale? Por lo cual pueden mejorar todavía muchas cosas más El apartado gráfico los menús animaciones todo Porque ahora mismo como os digo me parece más un juego de móviles Necesito mejorar Voy a invocar el mortal Esqueleto mortal ¿Puedo verles? No puedo verles siquiera Aquí no tengo ruta Así Esqueletos También pueden ver las estadísticas ¿Sabes? ¡Madre! ¡Lo que mete eso! Toma Dame una carta extra Vale Que aguanten más Tengo que tirar el baluarte este Coño Me han reventado Rápido Rápido Soldados Bueno Arqueros Vale Joder Lo que Mi torreta Flipas ¿Eh? Mi torreta Flipas Loco Furia sangrienta Que revienden Joder Vamos Que si revientan Va Pero el baluarte mete Que flipas Voy a invocar Los tochos Me imagino Que más adelante Habrá reliquias Y todo Que te aumentarán La generación De maná Y todo eso Vale Le tiraré armadura Cuando estén por aquí Supongo A ver si puedo Romper el baluarte Este Esto no puedo girarlo De ninguna manera Puedo girar así El mapa Creo que es mejor así ¿No? Poder ver Mejor esto Más soldados Voy a tirar esto aquí Para que aguante Como machote Puma Vale Aguantan como machotes Carta extra Más armadura Mis coleguitas Tienen doble armadura ¿No? O sea Tiene doble buffo Ese Vale Me imagino Que el baluarte Caerá ya Por ahora No me está suponiendo Una Un reto ¿Sabes? Haunted Embrujado Ahora es mío La carta extra Esto lo va a tirar A los próximos enemigos Que salgan Venga Machotes Me los están Reventando Tú Arqueritos Toma Furia sangrienta Venga Reventa 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 Esqueletos Voy a ahorrar Para estos Para los soldados O para cuando me salgan Los mejorados Bueno Le he hecho bastante daño Le he quitado casi mil ya Vamos a ahorrar Voy a ahorrar Y tiro varios seguidos ¿Vale? Y que salga una oleada enorme Hacia adelante Creo que va a ser lo mejor Ahora que tengo La ventaja Del baluarte Este Por ejemplo Así Así ¿Veis? Ahora salen un montón De ellos Bueno y los mortales También Y si me sale Lo de Lo de dar las armaduras Y eso No veas Aquí está ¿No? Esto Vale ¡Pum! ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura el buffo? No lo pone Me imagino que lo buffas Y ya está Van más lento Pero son más fuertes A ver ¿Buffas? ¡Hostia! El buffo que tienen puesto ahora Tengo armadura Y furia sangrienta A una legión De no muertos ¡Mire! ¡Mire cómo le bajas la vida! ¡Mire cómo le bajas la vida! Ya está Ya ganamos ¿No? ¡Victory! Está guay tío Ahora tenemos otro evento Recompensa Cuarenta y ocho alma Ah es esto de aquí Y una carta ¡Ah vale! ¿Qué escojo? Convertir a noventa y tres ¿Cojo una carta? Voy a coger una carta Demonio mago Unidad de ataque en área A distancia Cojo un equipo extra Más veinticinco extra De vida Puedes coger Carta A pesar de tener Una mano completa Voy a coger El demonio mago Gente Quiero probarlo Y eso también Ah Puedo coger ambas cosas Creí que tenía que elegir Esto es evento ¿Eh? Vigilantes nocturnos ¡Te hemos pillado! ¿Qué hacías? No a cooperar Pero no antes De que te pilláramos Qué raro ¿No? Estos vigilantes Te obligan a cooperar Sin remordimiento Solas en su trabajo ¿Luchar contra los vigilantes? ¿O perder 100 almas? No, no Voy a luchar contra ellos ¿Quieren cooperación? Les darás cooperación Pues venga Vamos a pelear Me gusta La combinación De Clash Con tower defense Que tampoco es tanto Clash defense Pero es más o menos O sea, tower defense Con roguelite ¿Sabes? Es una combinación interesante Pero tío Déjame el mapa No me lo pongas aquí Es que siempre que toque empezar Toque moverlo yo Hasta que enemigo envía refuerzos Doscientos noventa y pico No molestéis Aguantad machotes No pasa nada Voy a invocar soldados Y arqueros ¿Vale? En la siguiente ¡Pum! Vale, soldados y arqueros Necesito 70 para eso Vale, bien Perfecto Que salgan juntos a la vez Yo creo que es conveniente Si puedes Que salgan todos juntos ¿Sabes? Mira, maguitos Hacen bastante daño Y en área además Mira, furia sangrienta Están reventando, loco Haceos con el baluarte Por favor Creo que no me va a dar tiempo Ah, por muy poco, tío Pues quiero el demonio mago Vamos a parar a los maguitos Solo salen dos ¿Serán suficientes? Solo salen dos, eh A ver Me imagino que le meterán aquí un bolazo ¿Qué rango tendrán? ¡Uh! Embrujado Perfecto Aguantan muy poco, creo Pero lo que meten Vale, ahora que están juntitos Armadura para todos Soldados Creto mortal Eso, eso Quedaos atrás Quedaos atrás Vosotros atrás Me gustan los magos Son buenos contra unidades Vale, lo mismo de antes Espérate, dame una carta más Demonios Con esqueletos Luego invoco soldados Y arqueros Bueno, flechero pone aquí ¿Estoy generando más mana? ¡Ah! Es que esto también me genera maná Cuando lo conquistas Te lo quedas Interesante eso, eh Podría haber tirado una magia aquí Fuerza sangrienta, ¿sabes? Joder, me nos han reventado ¿Verdad? ¡Puma! Ya ganamos, ¿no? Armaduras Poco que ya gano Perfecto Bastante sencillito por ahora, eh Por ahora no se me está complicando nada Sobre todo porque no hay enemigos distintos Uy, ¿qué es esto? Para enemigos 50% de ataque Y 50% de velocidad de ataque Durante 10 segundos Sobrecarga táctica Ventaja ¿Qué es ventaja? El efecto dura hasta el final del combate Cuando tienes cartas extra Obtienes 25 de regeneración de mana Coño, me lo voy a llevar, eh Eso es muy bueno, parece Vale, este sitio es nuevo ¿Qué es? Las hogueras del Slade Spire Las hogueras del Slade Spire Eliminar, ¿qué? Mejorar alguna carta Me imagino que quitarte una carta, quizá Recuperarse un 25% De tus PS De portal Pues los tengo a tope Mejoramos, ¿no? Este ya no puedo mejorarlo más Me mejora el mago, tío El mago es tope A ver Demonio Mago Inspirador Demonio Mago Avanzado Unidad de ataque en área a distancia Las cartas de tu mano cuestan 10 de mana Menos de mana Unidad de ataque en área a distancia Exhausto Vale, este tiene más vida Más daño Más velocidad de ataque Crítico y velocidad Esto está tocho Este gana crítico Y las cartas de mi mano Cuestan 10 menos Esto creo que es mucho mejor, eh Eso está de puta madre Que las cartas cuestan 10 menos Pero cuestan 10 menos Cuando le he invocado O sea, ya ha invocado Llegamos a un jefe A ver cómo es Le tenemos que llegar primero a un jefe ¿Vale? Antes de acabar el vídeo No preguntes por el templo que buscamos Dice el Chubat Son dos iguales Viejos, malditos Con guardianes listos para el combate Eso es todo lo que necesitas saber Y también necesitas derrotar a los guardianes Claro Vale, vamos a intentar ir Full smurfing ¿Vale? Quiero llegar al bossa ¿Cómo es? ¿Me dejas el mapa, por favor? Gracias Vale, puedo tomar la ruta de la derecha O de la izquierda Ahí por ahí Voy a esperar un poquito Para invocar Unos cuantos bichos O sea, esto Vale, esa mejora que me he puesto La tengo ya para siempre Esto Al sacar esta carta Queda descartada hasta que acaba el combate Vale, el efecto duro hasta el final del combate ¿Esto qué era? Cuando tengo cartas extra La regeneración de mi maná aumenta un 25% Lo de extra es esto Beta, ¿no? Cuando tienes cartas extra ¿Cuando la tienes o cuando la usas? Vale, flecheros A ver, vamos a aturdir aquí A esta gente que viene muy motivada Creo que los tiré mal, ¿eh? Armadura a mis arqueros Aunque yo creo que darle armadura a los arqueros Son muy súper débiles Soldados Uh, el mago inspirador, tú Vale, cuando lo juegas Cuando lo juegas ganas el buffo Claro, tiene sentido Eso es Por ahí viene gente y por ahí también Vale, se supone que ahora genero más, ¿no? Porque tengo esto ¿Qué es esto, red draw? ¿Qué he hecho? Ah, me gasto maná para Para limpiar la mano Gasto maná para 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 cambiar la mano Vale Vale, he perdido el mago, tío Quería utilizar el mago Era lo que más me interesaba Vale, perfecto Enqueleto mortal Pues voy a ahorrar, ¿eh? Voy a esperar un poco No veo Así veo mejor Me vienen por la derecha, ¿eh? ¿El mago? ¿Dónde está mi mago? Por favor Vale, ahora que están todos juntitos Pum Espérate, ¿esto cuánto es? Esto es durante Durante 10 segundos Vale Pero el buffo ese Sí que Siempre ¡Pelead! Hijos míos ¡Pelead! Dios, que Estoy generando un montón de Aquí está Ah, acabo de usar la carta extra Y me está generando un montón de maná, ¿no? Buah Cuestan súper baratos Ahora los bichos Los de la mano, claro Los que voy sacando nuevos Cuestan lo mismo Uf, estoy OP, ¿eh? Ey, uso un caballero ¿Lo veis? Ese de allí Vale He jugado la carta extra Pero esto no ¿Qué duración tiene? Perfecto Gracias a final del combate Le voy a poder ver mis buffos En plan que se me pongan aquí los buffos o algo Toma, el buffo a todo el mundo La que le va a caer La que le va a caer ¿Tú puedo tirarlo aquí, el castillo? ¿Ha funcionado con el castillo? ¿Ha funcionado con el castillo, el hechizo? Victory Vale, sencillito Por ahora, muy sencillito todo Almas Demonio espadachín Unidad de ataque cuerpo a cuerpo Sigilo Inmune fuera de combate ¿Qué es eso? Tamaño pelotón 4 maná, 30 Inmunes Fuera de combate ¿Qué significa inmunes fuera de combate? Lanzador de hachas Unidad de ataque a distancia Rompearmaduras ¿Otra furia sangrienta? No, tengo una Me lo voy a llevar, ¿eh? No sé lo que es Pero me interesa Y esto es una tienda El mercader Los esqueletos también pasamos necesidad Dice Greenbone, el estafador Por suerte para ti Soy un jugador justo Juego las cartas con héroes y villanos Échale un vistazo a estas Quizá te puedan ayudar en combate A ver 50 de daño 50% de velocidad de ataque Movimiento, 10 segundos Vale Flechero velozo Está mejorado este, ¿eh? Bruto Unidad de cuerpo a cuerpo Ataque aturdimiento Los ataques aturdimiento Aturden al objetivo Tienen mil de vida Me los llevo a los dos, tío Esto debe ser un boss, ¿no? Advenedizo Dice Lord Balderdash Villano Demasiado débil para el frío No como yo, que me encanta No tengo ni frío Estoy sudando de calor Ni se te ocurra decir que hace frío Te voy a enseñar lo que es congelarse Lord Balderdash A ver, Lord Balderdash O Balderdash, como te llames Deja el mapa, por Dios Vale Tenemos que conquistar esto Y voy a esperar Vamos a reunir bana Vale, vienen bichos, ¿eh? Quiero invocar soldado y soldado O soldado flechero Va a ser lo mejor, ¿eh? Y de esto que se encargue mi torre Por ahora ¿Qué es esto? ¿Zuno o algo? Vale Tenemos al brujo Tenemos a los flecheros veloces Los invocamos a la vez A los dos ¡Uf! Vale palizas Habéis comido, campeones Vale, salid ahora Y así os juntáis con el pelotón Voy a tirar esto aquí Así se quedan un poco heridos ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Los brutos! Vale, armadura para todo el mundo Bien, 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 bien Voy a invocar el demonio Mago inspirador Para que se me reduza El coste del bruto, ¿vale? Ya lo conquisto esto No te creo ¡Qué rápido! Los flecheros Están rotísimos Igual el juego está un poco desbalanceado En algunas cosas, ¿eh? Esqueletos mortales Quiero esto Vale Ah, mira, ventaja Sale aquí abajo Practical overload Cuando tienes cartas extra Obtienes 25 resención de maná Letrero Vale, brutos Ahí van los brutos Ahí van ¡Hostia! Que te llegan desde la derecha Nada, hay que cambiar la dirección, ¿eh? No, no, no Me hacen muchísimo daño desde abajo Hay que ir por la derecha, ¿eh? Porque si vamos por aquí Esto como está en posición elevada Nos revienta, tío No, furia de combate El bruto por delante Sí, señor Voy a invocar esto Lo que veo Que una vez capturas el baluarte Ya es súper easy la partida O al menos es la sensación que me da ¡Quiero esto! ¡Ah! Inmunes fuera de combate O sea que las torres no les dan ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso? ¿Que las torres no te dan? ¿Hasta que tú te acercas Y empiezas a pegarle? O sea, intuyo que es eso, ¿eh? Mierda, me han matado al bruto Mira, mira, ahí van Ahí van Van rapidísimo, tío Quiero al bruto El bruto tanquea que flipas Mira, mira Ahí van los espadachines Y los magos Sí, sí, sí ¿Veis? No les pegaban Hasta que ellos Entran en combate Joder Se los han matado Hasta que ellos Entran en combate Claro Tiene sentido No entendía lo que era eso Dame la furia Nah, están todos muertos ya Tú, ¿y qué es esto? Que se me acaba el tiempo, ¿eh? Se me acaba el tiempo, gente ¿Le podría destruir antes? Voy a guardarme la furia Para cuando estén cerca Regeneración Vale Armadura a todo el mundo Venga, id rápido, id rápido Id rápido Aprovechad la furia, aprovechadla Se les acaba ya Ah, se les acaba la furia Pero tengo... Ah, no, todavía no lo hago No vale para nada Mira, inmunes Ah, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Ahora sí No sé si les he dado, ¿eh? Espera, espera, espera Que entren todos Que entren todos en el área Ahí está Se me acaba el tiempo, tío Se me acaba el tiempo Ganamos Bien ¿Y el boss? ¿Dónde está el boss? ¿Pesá que iba a salir un boss? Seguro que has entrado en calor Dice Lord Balderdash Patético Necesitas un combate para entrar en calor He perdido porque no necesitaba más calor No quiero sentir los dedos de los pies Ni la nariz Ni nada Anillo oxidado Mira, me ha dado esto Los equipos cuestan 5 menos de maná Cuando tienes 80 más de maná Es interesante Oh, mejorado Hechizo triple 150 de daño 2 segundos de aturdimiento La siguiente carta que saques Cuesta un 50% más de maná Y se usa 3 veces O sea que puedes invocar un bruto Por 90 de maná Invocas 3 ¿Esto qué era? Ah, una hoguera, ¿no? O sea, y aquí puedo mejorar Al bruto, por ejemplo ¿Dónde está el bruto? ¿Bruto-bruto? ¿O bruto-furecido? El bruto-bruto Ataque de aturdimiento Rompe armaduras, ¿no? Hace más daño Más crítico Y este más crítico Y Enfurecimiento Obtienes velocidad de ataque Y velocidad de movimiento Cuando te queda poco Nada, bruto-bruto Creo que es mejor Bruto-bruto creo que es mejor Esto es la tienda Para aliados 150 de vida Ah, para curar a mis aliados Bombardero Unidad de demolición Unidad de demolición 400 a 500 Y claro, estos son dioses Para tirar cosas Lo voy a comprar Para tirar estructuras Qué guapo Muy caro eso Y vale, por arriba Me imagino que tendríamos Otro subjefe Aunque Podríamos haber sacado unidades especiales O incluso el jefe, ¿no? Que saliera a pelear y tal Eso te da reliquias Y esto es, me imagino, el último de todos Pero será igual, ¿no? Tiene pinta de ser exactamente igual que los demás En fin, gente Esto es Necronator La verdad que me ha dado buenas impresiones Por ahora está en Early Access Habrá que dejarle mejorar todavía mucho Yo creo que en cuestión de animaciones Y gameplay Fluidez y todo eso Todavía les queda un caminito por delante Pero oye Me ha llevado una grata sorpresa ¿Qué os ha parecido a vosotros? Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Chao Chao Chao